Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo con la energía de Marte que está tan activa o acelerando situaciones en nuestras vidas? Recuerden que Marte es una energía activadora o aceleradora. Úsala de manera positiva en tu vida. Si tú estás en una actividad demasiado pacífica y Marte llega con este desborde de energía, te va a acelerar tu vida en algunos aspectos que te pueden complicar. La recomendación para hacer este balance de energía fueron las esencias de aromaterapia. Hoy en día las esencias están muy al alcance de toda la gente. Les recomendé manzanilla, bergamota, enebro y sándalo. Si por algún motivo tú no puedes adquirir la esencia, bueno, pues lo puedes hacer también en una solución de alcohol con hierbas naturales que también es igual de benéfico. Y lo puedes usar para hacer frotamientos en el cuerpo. Eso también ayuda a hacer como una limpieza de descarga. Por ejemplo, si ustedes tienen medio litro de alcohol, van a poner 150 gramos de planta pura o fresca. De recomendación, póngalo fresco para que su concentrado suelte mucho más aroma, color y sea más concentrado que si está seco. En el medio litro de alcohol le van a colocar los 150 gramos de planta. De recomendación, háganlo en un envase que sea de vidrio ya que el vidrio hace que se conserven mucho mejor las propiedades y que no se echa a perder tan pronto. Esta solución, una vez que tú lo preparas, lo vas a poner en un lugar oscuro de tu casa aproximadamente unos 15 días. Vas a revisar después la solución a los 15 días. La agita, la agita y vas a revisar qué tan concentrado está. Si vieras que le falta un poco más, déjalo hasta 25 días y hasta allí te va a dar todo lo que te tenía que dar la planta. Es muy bueno. Háganlo con la manzanilla que es mucho más comercial, que es muy buena. Quienes puedan conseguir la bergamota, es maravilloso también. Y si no, bueno, compren las esencias de enebro y sándalo que son, pues ahora sí que las más fuertes en cuanto a protección de limpieza. Por ejemplo, el enebro tiene un origen europeo. Ellos lo ocupaban justamente en estas épocas también donde se dan las cosechas y la siembra porque tenían la creencia de que quemar el enebro era una protección para su tierra, para ahuyentar las plagas, las enfermedades en tiempo de canícula y sobre todo era un despojo, o sea, para despojar todo aquello malo que pudiera haber en su tierra. Era una limpieza y el enebro justamente tiene unas bolitas como unas vallas de color negro y estas las machacaban y las quemaban al centro de los cultivos, las quemaban en los reinos y era justamente para hacer este alejamiento, despojamiento de malas energías. Y del mismo modo también en el Tíbet era usado también el enebro, pero aquí más como un ritual de despojamiento, de purificación que se tenía que hacer de manera frecuente por la gente de la comunidad. Era una limpieza para quitar todo aquello que era una sobrecarga en el cuerpo, sobre todo la gente que estaba enferma. Acudía mucho a estos rituales en el Tíbet para limpiarse y quitarse de esas enfermedades que no propiamente fueran de algo físico. Muy interesante la historia que uno puede ir encontrando a veces de la herbolaria. Y por ejemplo el sándalo, que también les estoy recomendando el sándalo. El sándalo es una planta que ya tiene un origen muy antiguo, que tiene muchos usos esotéricos, pero que el sándalo tiene una peculiaridad diferente a las otras que es mucho más emocional. Por eso lo ocupan para muchos rituales, ya que su esencia, su aroma, tiene impacto en el cómo tú te sientes. Y es muy benéfico en esta temporada porque Marta está activando toda nuestra ira, todas nuestras emociones que tenemos de atrás de la infancia y que no podemos superar o que de alguna manera están allí como un recuerdo vivo, aunque tú inconscientemente creas que ya es un tema superado. Pues el sándalo ayuda a trabajar esas energías a que se liberen. Esta es una oportunidad muy importante que no teníamos desde 1988 para liberar todas estas energías. Si pueden, consigan manzanilla, bergamota, enebro, sándalo, de verdad que es muy benéfico y les va a dar buenos resultados. La actividad física les va a ayudar mucho porque Marte es un planeta físico y el ejercicio, la actividad física ayuda a descargar todo aquello que emocionalmente o físicamente no podemos hacer. Entonces esa es la recomendación para ustedes. No lo olviden, manzanilla, enebro, sándalo y bergamota. Gracias.